¿Para qué queremos los libros, no? ¿Para qué? ¿Para nada? Aquí venimos a jugar, ¿no? A leer. A leer, pues más tarde, si es. Han pillado a esas ratas. Parece que Raleigh ha puesto trampas por todo el lugar. Me lo voy a pasar pipa. ¿No lo pillas, Sly? Si pisas esa alfombra, olvídate de convertirte en un maestro del robo. Más bien, vas a quedar como un colador. Espera un segundo. ¿Y si me meto en ese barril para protegerme? No lo sé. Parece muy arriesgado. Y muy antihigiénico. Solo hay una manera de averiguarlo. Entiéndome. En plan Metal Gear. Ah, vale. ¡No, no, no! Interesante, ya. Mola bastante el método para... ¿No? Ah, bueno. Esto lo puedo saltar sin problema. ¡No! ¡Mal, mal! A mí me dijeron tocar. ¡Tocar la alfombra! Yo no la toqué. Yo salté por encima. Vale, eh. Muy mal eso. Muy mal. Hasta aquí todo bien. Seguro que si te quedas dentro del barril, el guardia no te podrá ver ni siquiera si te enfoca con la linterna. No entiendo cómo me llega a detectar cuando lo mato, porque... No sé, no debería. A ver, yo quiero coger... No, 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 no. Bien. Bien. A ver si hay alguna otra por aquí. ¡Ey! Se iban a escapar de mí, ¿eh? Yo creo que el tío tiene un sexto sentido o algo. Porque si no... Creo que ya no... Sí, sí, hace falta. Ah, claro. Si salto no puedo... La verdad es que no, ¿eh? 16 de 30. En ningún momento pensé en romperla, pero... Bueno. ¡Suscríbete al canal! No me metas presión, tortuga, no me metas presión, yo también estoy frustrado. Vale, creo que aquí se acaba la aventura del... de esa cosa que ahora no me sabe el nombre. ¡Mierda! ¿Por qué no me acuerdo? ¡No! ¡Mierda! La necesito, sí, se puede traer para acá. Ey, aquí no habrá una botella de vaso, ¿no? No. No, 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 coño. Pise a eso sin querer. Coño, ¿para qué cojo esto? Ahora vamos a poder ir. Señor Bosse. Bosse. El Bosse. 1. Ah, vale. 1, 2, 3, venga. A tope, a tope, a tope. ¡A tope! Impresionante. Todos mis cálculos predecían que no conseguía salvar con ese generador. Nunca se me dieron bien las mates. Pues aquí tienes un verdadero examen. He encontrado la manera de subir hasta el escondite de Raleigh, pero no puede funcionar. ¿No me irás a decir que tengo que salir disparado desde ese cañón? Me temo que es la única manera. Así se habla. Me das miedo, de verdad. En cualquier caso, para entrar en ese chisme tienes que robar las 7 llaves del tesoro de Raleigh. ¿Y a qué estamos esperando? Enséñame esos marcadores solo no sé qué. ¿Te refieres a mis marcadores solo gráficos? Sí, sí. Yo me ocuparé de lo que sea con tal de salir disparado de ese cañón y recuperar el ladrón y os mapachibus de mi familia. Pero, tronco... ¿7 llaves? ¿Encuentran las que ya tengo? ¡No! ¡No, conchales! Sí, creo que tendré que coger dos llaves más, ¿no? ¡No! No, 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 no... ¡No, no, no, no! ¡No, no! La descarga de mi encargamento de anoche fue un trabajo estúpido. Sois la piedra angular de mi operación. Demostradme vuestra batía una vez más, protegiendo la llave del tesoro que he guardado ahí ama. Parece que alguien me lo de adorca. ¿Y si alguien con los ojos le deja echarle el guante a la llave? ¡No! Qué mala gente, ¿no? Arriba tiene que haber. ¡Anda, no hay! Son dos caminos diferentes. No, 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 no. Hay que romper la alarma primero. Hay que reprenderlo. ¿Qué es eso? ¿Se puede saber qué era ese ojo que me estaba mirando? Dios mío, me pregunto qué me darán por coger las 20 de estas. Yo quiero un unicornio. Si no es un unicornio me sentiré muy decepcionado. ¡Suscríbete al canal! Dios, ¿si el tío me va a estar lanzando eso? ¡Vale! ¡Ay, ay, 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 el agua! ¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Bien! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Veite! Lo encontraste, Slash. Es la pista final para descifrar el código. ¡Sí, un unicornio para mí! Pulsa el botón círculo para introducir el código de la caja. 69. Esta estaba chupada. Prueba con 7, 1, 9. Nunca 69. No entiendo por qué. Yo pondría 69. Sly, has encontrado una página del Latronius Mapachibus. Esta página enseña el viejo ataque rápido en picado de Drake Cooper. Nathan Drake. Para usarlo, pulsa el botón triángulo. Pero no era un unicornio. ¿Por qué corno, tío? Tendré que ponerme a tope y coger las botellitas. Bueno, es que siempre las cojo, solo hay algunas que están escondidas. Si están escondidas, pues está jodido. A ver, vamos a por el... Yo solo cogí antes. Si, ahora ha aparecido otro. Así que lo vuelvo a coger y ya está. Vidas ilimitadas. Yo creo que las necesitaré para escasecinar o algo, seguramente. ¡No! ¡No! No puedo, no puedo, no puedo. Un tesoro en las profundidades. Pero, ¿cómo voy a ir en un submarino? ¿Qué? Ey, 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 ey. ¿La encontraste, Sly? Aquí es donde la banda de cangrejos de Raleigh guarda sus tesoros. Usa el submarino para destruirlos. El joystick analógico en si no controla el submarino. Lo prueban bien, usa el joystick analógico derecho para disparar el cañón. ¡Ajá! Así se hace. Recuerda, se puede dirigir al submarino en una dirección mientras se dispara hacia otra. Para conseguir una llave del tesoro tendrás que reunir los 40 cofres. ¡No! ¡No te lo lleves! De momento vamos bien. ¡Son fíos, son fíos! Están saliendo muchos cofres a la vez. ¡No te lo lleves! No, ese está muy cerca de ellos. ¡No, señor! ¡No te lo lleves! ¡1 deboid 27 solo! ¡Esos poquísimos! ¡Acá! ¡Tú ruina! ¡No, no, 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 no! A tope con el Zumba Y ahora ya, ya puedo ir a por Primero, espérate, primero cojo esto Que es un regalo Ahora cojo lo que viene siendo la otra Tener vidas nunca está de mal No Y ya Toma la 7 ahí Alejo Por la puerta grande Bueno, por la ventana grande Venga La tormenta Esto que es la batalla ya, ¿no? Delicioso Tenemos un invitado Lo que más Odio a los invitados inesperados Escucha, Raleigh Si acabas con mi familia y robas lo que me pertenece Más vale que esperes compañía Oh, lo siento Qué poco delicado Ni al no terminar mi trabajo Está claro que deberíamos haberte liquidado también Así que sin más dilaciones Deja que arregle la situación Hinchándome hasta proporciones gigantescas y aplastándote como el bicho insignificante Pues venga Se vuelve gordo Pero ¿Qué hago para matarlo? No, así lo va a dar ahí No, así lo va a dar ahí No, no No, no No Deja de No 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 ¡No! Cachis en la mar... Otro. ¡Venga! Uy, que se ponen en rojo. Tranquilo, yo controlo... No, no, no! 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 Qué haces? Qué haces? Pero si le, le di? Buah, ya no tengo más... Por favor, dadme un... Una Una de esos Uno Dos Tres Cuatro Y esta es la ¡No se hizo pequeño! Ahora ¡Coño! Ya es la madre que te parió No me hagas eso ¿Cuántos fueron? ¿Seis o siete? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y ahora Siete Tóchales La batalla final ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Ay, para! ¡Bien! Sí ¡Mai name! La parte del ladrónios mapachibus de Raleigh tenía instrucciones detalladas sobre el salto espiral ninja de mi antepasado Ryoichi Cooper. Una técnica para introducirse siglosamente en los castillos del Japón feudal. Escapar del barco de Raleigh fue un poco difícil y la inspectora Fox detuvo a Raleigh y a su tripulación al no poder apresarle. Con la máquina de tormentas fuera de servicio los barcos pudieron volver al océano y el misterio del Triángulo de Gales pronto quedó olvidado. Mis chicos y yo holgazaneamos durante un tiempo en Inglaterra y después volvimos a casa ansiosos por emprender una nueva aventura. Me he tomado la libertad de poner el mapa de la misión en la pared. Puedes usarlo para ir directamente a los niveles que hayas visitado ya. Que está en Estados Unidos. Vamos allá. Hacía tiempo que no visitaba los Estados Unidos. La fuerza bruta de los cinco malvados. Lo que le faltaba de cerebro le sobraba de puro músculo. Pero no siempre había sido así. O el pequeñín de la camada. El debilucho del barrio. Los únicos amigos que tenía solían estar en la pantalla del cine. Fue en ella donde vio al primer gánster. Y supo de inmediato que eso es lo que quería ser. Pasó el resto de su juventud trabajando duramente para llegar allí. Estimulado por sus sueños de poder. Con mucho esfuerzo hubió cumplido su sueño. Se convirtió en un gánster duro como la piedra. Y curtido por la calle. Al que nadie volvería a molestar. Así que está oculto en Mesa City, ¿eh? Siempre quise ir a esa próspera ciudad americana. Un camino pedregoso.